Adiós, imposible, inimaginable, adiós, inimaginable que la gente haga su, que la autoridad haga su trabajo, adiós, gracias, y adiós, y pues me da mucho gusto que me salude la gente, adiós, porque, adiós, 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 y me da mucho gusto, adiós, gusto saludarlos, adiós. Y me da mucho gusto que me salude la gente, porque, porque es un tema muy bonito saber que uno está sirviendo a la comunidad sin, pues sin pedirle nada a cambio, iba yo corriendo, yo sé que a ustedes no les importa el pato, pero qué tal si fuera un niño, adiós, gusto saludarlos, qué tal si fuera un niño, está a la altura del cuello de un niño, aquí se muere un niño, adiós. Igualmente, a la orden. ¿Qué andan haciendo? Hola chaparrito, adiós, pórtense bien, igualmente mi amor, adiós, gracias, ay qué bonito se siente.